Hola amor Ah, ¿crees que podemos hablar? Necesito verte ¿Sí? Claro, ¿dónde? En el lugar donde nos conocimos Ok, voy para allá Besos, te amo Amor, ¿qué pasa? Estamos terminados ¿Cómo quieres? Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré A Dios que te haga muy feliz Más al final Más al final Estoy seguro Llorarás por mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo Hoy que te vas Te deseo buena suerte Y le pido a Dios Que te hagan muy feliz Sé que me extrañarás Llorarás por mí Y yo sé Yo sé Que volverás a mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Como te he enseñado yo